Voy a hablar con el doctor del hospital del distrito Porque estoy sin apetito y no se si es de calor Me acabo hasta el sabor y este capricho me mata De café con media lata no me puedo abastecer Y me tengo que comer medio quintal de batata Si me sirven mis abuelos platanos de desayuno Yo me como treinta y uno con diecinueve machuelos Una puerca con toipeno yo me la como también Zorro yo me como cien con diez libras de tomate Y veintiocho aguacates con malango y panapé La cosa tan serena que lo caiga en la olla también A la hora de comida del hambre que se me pega Yo me como una panela de yuca y marota hervida Mando a servirme enseguida media arroba de pescado Y el libro de bacalao no me dan para empezar Me da como una panela de yuca y bastante hemos hablado Música ¿Cómo se copia a ti? Música No comien a ser indio Música Habiendo ya usted amarilla me como medio quintal Y pido sobre la sal veinte huevos en tortilla Música Cuatro yardas de morcilla y nueve de longanilla Música Si la mujer se desliza me la como tonto y ropa Y me largo viento en popa mirando pa' donde se guisa Música Música Música